Bueno, como lo hemos estado planteando, urge la revisión del clausulado y del tabulador del contrato colectivo que tenemos celebrado con el R. Ayuntamiento. Y precisamente en este momento vamos a iniciar una plática directamente con el presidente municipal a efecto de ver si ya concluyen estas pláticas y si se logra revisar este clausulado y tabulador. Por favor, nosotros estamos planteando simplemente que se iguale el incremento como el porcentaje que vino a los salarios mínimos. Vino un 9.56% de aumento a los mínimos y estamos planteando que ese incremento sea el que se dé a los salarios de los compañeros trabajadores del Departamento de Uras Públicas. Y bueno, además del clausulado planteamos que se haga efectivo el derecho de los compañeros a disfrutar. Con motivo del nacimiento de alguno de sus hijos, estamos planteando la necesidad de mejorar las condiciones en lo que tiene que ver con el uniforme que usan, que sea de mejor calidad, mejorar las condiciones del aguinaldo, de las vacaciones. En fin, desde luego se busca que las condiciones de los compañeros sean más benignas, más favorables a efecto de que mejoren sus condiciones de vida. Bien, hemos llevado buena relación. Desde luego se dificulta un tanto la revisión porque, pues, por un lado está la situación económica de la Administración Municipal y por el lado contrario está la situación o la necesidad económica de los compañeros trabajadores. Y la idea es compaginar la situación de ambos los intereses de la Administración Municipal con los de los trabajadores. Gracias y esperamos un punto de acuerdo pronto.